Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, soy Rodrigo Maynes y los invito a ver la siguiente información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, encabezó una videoconferencia con los órganos nacionales de gobierno y los secretarios seccionales, con el objetivo de empatar agendas y trabajar al mismo ritmo en todo el país en beneficio de los agremiados. Durante el encuentro virtual hizo un recuento de las acciones emprendidas por el CENTE en los últimos días del 2018 para lograr el pago de adeudos en salarios y prestaciones de trabajadores en activo y jubilados de varios estados, y garantizó que sigue elaborando para concluir los pendientes. Adelantó que en breve se darán a conocer los detalles de la consulta nacional voluntaria que se aplicará entre todos los agremiados para integrar sus propuestas e inquietudes al Pliego Nacional de Demandas 2019 que el sindicato presentará a la Autoridad Educativa Federal. Dio a conocer además el reconocimiento que la Internacional de la Educación, organización que reúne a más de 30 millones de profesores de 171 países, hizo a la nueva dirigencia con la que ratifica el respeto que se tiene por el CENTE en el ámbito global. En este contexto internacional expresó la solidaridad de los maestros de México con los docentes de California, agremiados en la American Federation of Teachers, que se mantienen en paro, en demanda de mejoras laborales y en rechazo al financiamiento público para escuelas privadas. La Unidad de los Trabajadores de la Educación y la Solidaridad, enfatizó, son las mejores armas para lograr una sociedad inclusiva a la que aspira la comunidad global. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Es todo por el momento, esto fue CENTE Noticias al instante, está usted informado.